Intendente, ¿qué se va a encontrar de diferente el turista que va todos los años a esa región? ¿Qué se puede encontrar de nuevo este año en Santa Rosa? Bueno, primero nosotros vamos a arrancar con una gestión que hemos estado haciendo para el fin de semana a lo largo de noviembre, donde es muy probable que esta semana estemos definiendo un espectáculo que es el programa Raíces, que va a estar por primera vez en Corbe, ir a Santa Rosa, creo que es el 25 y 26 de noviembre. Después a partir de ahí tenemos tres espectáculos, como decía Juan, tenemos la chica del verano, la chica del verano la vamos a proponer con una estirita que es Pascornú, ella va a estar haciendo su presentación en Santa Rosa, con dos modelos también, de primer nivel, con Micaela Breche y con Silvina Luna. Después de esto nosotros tenemos un espectáculo bastante importante, que es los carnavales, los carnavales que hay en un evento muy popular, este evento lo vamos a comenzar con los palmeras, que han tenido muchísima aceptación hace dos años atrás, y el próximo día con los auténticos decadentes, pero a partir de eso, estamos hablando de los espectáculos. Hemos terminado el año pasado para el 2 y el 3 de enero con un espacio distinto, un espacio muy importante de nuestra nueva costanera, que se llama Paseo del Remanso, aquellos que no han estado el año pasado, van a poder disfrutarlo este año, y dentro de esto, como decía Juan recién, en el aumento del 20-22% que estamos planteando con el privado, estamos poniéndole mucha fuerza y mucha énfasis a la calidad de ese servicio. La calidad de ese servicio para nosotros va a ser muy importante y va a ser fundamental, porque creo que vamos a competir de alguna manera palmo a palmo con distintos sectores o distintas localidades que hoy por hoy están luchando mucho por el turismo, y nosotros, aquellas personas que no se vayan a visitar o que no se vayan afuera del país, queremos recibirla en Santa Rosa. Intendente, está lleno de gente dando vueltas, y vienen, preguntan, vienen al stand de Córdoba, preguntan por Calamuchita, no sé, ¿qué se le puede decir? No, bueno, la verdad que este es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo, y hoy estamos promocionando lo que es Santa Rosa de Calamuchita, lo que es Calamuchita, con toda la infraestructura privada, con toda la naturaleza que ofrecemos a través de los días que, digamos, nuestros visitantes están. Podemos ofrecerles cabañas de primer nivel, podemos ofrecerles hoteles de primer nivel, un río que pasa prácticamente por el centro de la ciudad, donde es un río muy familiar, y en realidad, no solamente eso, sino la hospitalidad de la gente. Además de eso, la naturaleza es importantísima, tenemos cabalgatas, tenemos paseos al Cerro Champaquí, y a través de 30 kilómetros podemos hacer un paseo donde tenemos la Cumbre de City Villa Belgrano, que es un centro europeo muy importante, tenemos Embalse con un lago, tenemos Santa Rosa con el río, y bueno, creo que de ir a Santa Rosa y de mostrar a Santa Rosa en este lugar, en estos sectores, para nosotros es fundamental para que nos elijan, ¿no? Sí, hay algo que es básico ahora en el turismo mundial y que tiene que ver con que los destinos no sean solamente de una estación, del verano o del invierno, según el lugar. Están apuntando a eso, buscar alternativas atractivas, porque todos conocen al río, lo lindo que es descansar, la gastronomía, apuntar a que pueda ir todo el año la gente. Justamente, arrancamos con nosotros distintos eventos. Los eventos veraniegos, digamos, es una elección de una reina de Santa Rosa, una reina de Calamuchita, donde nos visitan modelos de primer nivel. Después tenemos los carnavales en febrero. En marzo tenemos un evento muy importante que se llama Delicia de Pascua, entre marzo y abril, donde también mostramos toda la parte gastronómica y todo lo que se realiza en Santa Rosa. En julio tenemos sabores serranos, donde pueden ir a comer cabrito, locro, humita. A partir de ahí, en agosto, es la fiesta de Santa Rosa, donde también tenemos distintas alternativas muy populares. En octubre tenemos al lado, en nuestra vecina localidad de Villa General Belgrano, la fiesta de la cerveza, donde nos preparamos con todo Calamuchita. En noviembre, el fin de semana largo, podemos disfrutar de un evento nuevo, el evento Raíces, que se está presentando en poco tiempo en la semana que viene en Tecnópolis. Y ese mismo espectáculo va a estar en Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita, va a estar en Mendoza. Y bueno, esto hace que nosotros estemos tratando de invitar a la gente, no solamente en la época de verano, sino también con toda la infraestructura que tenemos hotelera y de cabañas, donde puedan ir disfrutando todo este tipo de espectáculos. El tema hotelero, usted decía, hay disponibilidad, distintas categorías, ¿qué se puede decir de eso? Bueno, primero nosotros, lo que apunta Santa Rosa, es a un turismo familiar. Y ese turismo familiar demanda siempre, siempre mejores calidades de servicios. Eso hace que, de alguna manera, nosotros podamos tener cabañas de dos estrellas, de tres estrellas, de cuatro estrellas, donde tenemos con piletas climatizadas, con saunas, con spa. Estamos a un paso muy importante. Estamos muy cerca de Buenos Aires, estamos muy cerca de la ciudad de Córdoba, estamos muy cerca de Rosario, estamos muy cerca de Santa Fe, que es de la mayoría, digamos, de nuestros visitantes. Bueno, muy amable, Intendente. No, muchísimas gracias a usted. Estábamos hablando con el Intendente y nos da un pantallazo muy general, pero ahora queremos algunas especificaciones respecto a qué está ofreciendo hoy por hoy Cala Muchita. Bueno, mirá, nosotros... Bueno, primero agradecerle, agradecerle que vengan a acompañarnos en nuestro stand. La verdad que para nosotros es muy importante que los medios de comunicación estén difundiendo nuestras bellezas, ¿no? Y principalmente lo que nosotros todos los veranos proponemos, aparte de lo que es la naturaleza, la tranquilidad, la paz, la seguridad, de vacacionar en un lugar rodeado de sierra, donde se respira aire puro, donde el río tiene aguas puras y cristalinas, lo combinamos con una serie de espectáculos y de eventos para que la gente tenga cosas para hacer durante todo el día. Esa es la idea, que a la mañana tengan algo para hacer, a la tarde también y a la noche también. Así que, bueno, tenemos una serie de eventos que ya son clásicos, como es la elección de la chica del verano, lo hacemos el primer fin de semana de enero. Es un desfile multimarca con una modista importante, con modelos importantes. Va a estar Mical Abreque, Silvina Luna, Paz Cornu. Estamos cerrando ahora el conductor dentro de muy poquito. Estamos gestionando ante el Ministerio de Cultura de la Nación un festival que se hacía en la década del 70 y 80 en Santa Rosa. Lo queremos reeditar, un festival de la canción, el festival de Río y la Luna. Así que, bueno, estamos también gestionando eso para el 24, 25, 26 de enero, por ahí, nuestros carnavales, el 14 y 15 de febrero, que son muy fuertes, donde van a estar los palmeras y los auténticos decadentes. Y después hacemos un ciclo de espectáculos nocturnos que se llama Santa Noche, donde todos los días hay algo distinto. La noche de folclore, la noche de cuarteto, la noche de tango, la noche de los chicos, el teatro. Pero, bueno, tratamos de que la gente tenga diferentes opciones y que, como te decía al principio, no solamente en el día, sino también a la noche tenga cosas para hacer. Que no sea solamente ir a descansar cuando uno dice, bueno, me voy a desenchufar, voy a comer, a dormir, no, pero tiene cosas para hacer. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, tenemos para descansar, porque las vacaciones son para descansar, pero también es para recrearse, para que haya un esparcimiento. Yo siempre digo que las vacaciones son para disfrutar, para compartir con quien vayamos, con la novia, con los hijos, con amigos. Bueno, tenemos una ciudad donde tenemos la, no sé si la capacidad, pero sí tenemos un espacio para que tanto la familia como los jóvenes puedan disfrutar de nuestros balnearios. Y balnearios que son exclusivos para los jóvenes, hay otros que son para la familia, otros donde pueden estar ambos públicos. En cuanto a la noche, tenemos el boliche más grande del interior de Córdoba, hay restaurantes. Bueno, hay un montón de vida, insisto, en la mañana, en la tarde y en la noche, para todo, para disfrutar. El turismo es trabajo, y aquí se estuvo hablando en algunas de las conferencias que se han hecho, lo han hablado algunos funcionarios, que es fundamental tener actividades para todo el año, que no sea solamente el turismo del verano o las vacaciones de invierno. ¿Están trabajando en eso también? Sí, sí, nosotros hemos logrado con el tiempo, consolidar un calendario anual, donde todos los meses hay un evento en Santa Rosa. Pero aparte de eso, hay meses que tenemos 3 o 4 eventos. Ahora nosotros en noviembre, tenemos un rally regional de trepadas, el primer fin de semana, el segundo fin de semana, la fiesta de la tradición, el fin de semana largo, tenemos un festival gastronómico, tenemos el Motofest en diciembre, que es uno de los encuentros de moto más grandes del centro del país, convoca a 3.000, 4.000 motociclistas, con 14 bandas de rock en vivo, tenemos el Día del Pueblo, tenemos ahora la primera edición de un evento Expo Parques y Jardines, también en diciembre. Bueno, tratamos de que cuando la gente viene, encuentre no solamente esto, el río, la sierra, el descansar, sino también este tipo de cosas. Este complemento agregado. Bueno, mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.